El sector cooperativo del país está envuelto en escándalos tras el allanamiento al Instituto de Fomento Cooperativo. Tras ello, en Copeagri y RL dicen estar tranquilos, pues todo el trabajo que hacen es de manera transparente. Amado Castro, presidente del Consejo de Administración, indicó que la cooperativa tuvo muy buenos resultados en el 2016 y afirmó que las empresas exitosas no están en la lista de 11 que están siendo investigadas. Los resultados que tenemos es el trabajo de todos, del asociado, del director, del colaborador, de todos. Pero los que estamos en la cooperativa tenemos que ser ejemplos. Hoy día lo que está pasando en el país nos demuestra que las cooperativas exitosas no están ahí. Y las cooperativas exitosas son las que tenemos las dirigencias. Estamos hoy dirigiendo el movimiento de las empresas cooperativas, en el caso de Copeagri, somos personas que estamos aquí por dar un servicio y no por beneficiar. Para el dirigente lo que está pasando es un asunto serio, pero defendió la labor que se hace en el cooperativismo y la manera de trabajar. Lo que estamos viviendo en el país es mergoso, es mergoso y no lo merecemos el movimiento cooperativo que trabajamos, que trabajamos día a día porque se logren los objetivos y sabemos que los beneficios son para todos. Aquí el problema de las empresas cooperativas es que nos unimos todos, el pequeñito, el grande y el mediano, para lograr los objetivos donde somos beneficiados de acuerdo a nuestros, a nuestra inversión, a nuestra producción y todos somos beneficiados. Indicó que hay algunos colaboradores quienes son contratados pero que no tienen los principios cooperativos, de ahí que se vienen a presentar una serie de problemas. En el país, como en todos lados, somos muchísimas cooperativas y en algunas se han infiltrado gente que no tienen esos principios cooperativos. Y yo creo que eso hay que hacer un trabajo y en esto lo que está pasando en el país nos da un compromiso a los que fuimos en el caso de Copeagri, que fuimos reelectos todos, a que tenemos que hacer las cosas mejoras, con una ética, con una ética en la cual tenemos que fortalecerla. Mira, en Copeagri eso ha sido el resultado, el éxito de Copeagri es que lo que han pasado por aquí, los presidentes o las dirigencias que han pasado por el cooperativismo, en la parte administrativa, en toda parte, siempre la ética ha sido algo que hay que fortalecer. Indicó que con la reelección de los miembros en el Consejo de Administración, así como en los comités, es una muestra del trabajo serio que llevan a cabo. Cuando uno viene aquí a ocupar un cargo, tiene que tener eso en la mente desde que usted sale a la casa y pedirle a Dios de que las cosas las haga con trabajo, con honradez y siempre pensando en la mayoría, en los dueños de la cooperativa. Pero si uno llega al movimiento cooperativo con un interés personal, el sistema alberá. Y el éxito de Copeagri, el éxito de muchas cooperativas como Cope Tarrazú, como muchas cooperativas que hay en Cope Nota, Cope Naranjo, todas esas cooperativas que tienen una dirigencia campesina, que son muy dirigidas por campesinos, en el caso de Copeagri, en el caso de un montón de cooperativas, esas cooperativas no están en esa cosa que está pasando a nivel nacional. En Copeagri y RL continuarán trabajando para beneficio de sus asociados y apoyando a sus clientes para seguir creciendo como empresa. Copeagri y RL.